Música Hoy día vamos a hacer estos deliciosos sticks en base a tallos de alcachofa para aprovechar al máximo y son ideales para un picoteo de viernes en la noche Música Vamos a comenzar pelando los tallos de alcachofa, para esto me va a ayudar el Dante y le vamos a ir dando la medida que nosotros queramos Música Como pueden ver el tallo de alcachofa tiene un centro que es muy carnoso y blandito y es lo que queremos lograr, retirar toda la parte de afuera que es la parte más dura Música Esta receta es ideal para ocupar ingredientes que por lo generalmente, por lo general la gente no utiliza y en las ferias se va jugotando Música Mientras Dante se lleva esto, te voy a pedir por favor que si puedes calentar el aceite para que esté listo para comenzar a freír los sticks Y acá tengo el resultado de los palitos que voy a marinar con aceite de oliva y ajo picado Música Y para el batido vamos a ocupar harina de garbanzo en partes iguales que el agua Música Lo mezclamos Música Vamos a pasar ya lo que son nuestros sticks que teníamos previamente marinando Música Los paso por esta mezcla y luego los voy dejando en este bowl con panko o en caso que no tengan panko pueden hacerlo con pan rallado Si queremos que nos quede aún más crujiente, los volvemos a pasar acá en este batido y volvemos acá Música Música Acá ya tenemos los sticks listos y lo bueno es que podemos freírlo inmediatamente Dante ya tiene andando el aceite Y como recomendación podemos usar un aceite de canola o un aceite de maravilla que resista altas temperaturas Música Música El aceite ya está caliente, como podemos ver que está bueno Probando con un trocito de masa y que comience a burbujear pero muy sutil Si el aceite está muy caliente se nos va a quemar la parte de afuera y por dentro va a estar al crudo Y si está muy frío no se va a formar la corteza del panko Y el aceite va a ingresar en el producto y generalmente nos va a quedar el producto aceitoso que no es muy agradable Así que ahora Dante le va a pedir la ayuda por favor que comience a freír Mientras yo voy a hacer una salsa que va a ser envase a palta Música Y este es el resultado de nuestros sticks veganos No se alcanza a apreciar que quedan muy crocantes Preparé una salsa también muy sencilla envase a palta Agregue el brócoli crudo que son la parte de los arbolitos Cebolla picada, limón y cilantro También lo otro que podemos usar es el tofu en caja que viene blando Y nos va a quedar una salsa mucho más cremosa Música Vieron lo fácil que es preparar estos ricos sticks veganos de tallos de alcachofa Quiero agradecerles a quienes participaron en la grabación de hoy A Dante que fue mi ayudante, a Duoc por crear estas instancias Y si quieren ver más recetas vayan a mi cuenta de Instagram que es Cocina con Plantas Música 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 Música